Voy a, 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 llega, llega, llega a los altos, ahí está, quiero verlos todos ahí, con altos en el aire, por el rap, por ustedes, ahí está, mi experiencia dice 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 Empiezo pensando sobre estas cosas, decisiones, buenas, decisiones de estas cosas Mi problema fue no pensarlo dos veces, porque muchas de ellas son mi estupideces Solo quiero que eso se lo vuelven tomado, y apreciar a la vida como un regalo Concierto las decisiones correctas o malas, porque las palabras atraviesan como malas Pero las heridas son interiores, y las heridas son todos mejores y uno puede caer Pero tienes que saber que al final, uno tiene que aprender de la piel Y a pesar de todo, a pesar de los, y a pesar de las malas he salido bien No lo hiciste, es cierto, es algo que no es cierto, yo me muerto y sigo vivo en este desierto Misiones, con el intento que te glore, con el artículo que estás haciendo Y mi error para ti, para tu respuesta, con mi futuro, con el mercado, mi filera, con mi seguro Es que me cagaba súper sienta, como maestra, y alocando mucha mierda de noche sin sierras Perdí la falta en el camino, del animal, fue que me pido en el buen rumbo y felicidad Pero salí de todos los precios, laberitos, porque me hicieron de sus tiradas, porque me hicimos Aprendí a escuchar, de mi magia del mundo, aprendí todos estos años más Yo siento que me pido, es que en el muero, que me hace ganar guía Mi mara como mata, maestra de la batida, miedo, no pude, mera, mi levanta Que sigas de que siempre tú y entiendo a Puerto Arras He aprendido a la calle a la chica, salvo invento En las cuales nadie, todos sientan que en este momento Te lobo mi muerto, que no llega a ver, a creer, concierto En el mismo día salas, ese día me convierta Y el cadáver de miedo, y el cadáver de fallo Se activa que no se quito Y el cadáver de rojo del cielo que pido Todo seré lo cual Quiero ganar decisiones de todo Y al grave final Un motivo, una razón Una causa, una desesperanza Que ya vive en esta causa Hoy un poco, todos los que estamos crejados Veo rojo sin querer Que todo quede claro Un mundo que da su vestido No es culpa de la tierra ¡Aquí lo! Y el cadáver de actuar Y el querer de poder Ahora jugamos en un lado En todo momento de ser tío En todo momento de ser tío ¡Todo el tiempo perdido! ¡Fortanto, tíganle! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Suscríbete! ¡Así es una buena fuerza, en serio! ¡Es una buena economía más grande! ¡Es una buena economía más grande! ¡Juna!